¡Aquí tiene dos quereres! Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar, buscando una, se me presentaron dos Por andar, buscando una, se me presentaron dos ¡Chin, chin! ¡Oye, chin, chin! ¡No es apellido! ¡Apúrate que no te oigo! ¡Apúrate que no te oigo! ¡No es apellido! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Qué amargo saber que ya no puedes vivir conmigo Y qué dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercano como un arroz en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos ¡Ay, ay, ay! Para todas las colegiales del mundo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 linda colegiala Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 co Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que sin mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? No, 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 no I wonder if you can share it from the world East West East The East Ven como ranjo bastante ron bebé, saca la estera que ya quiero dormir Ven como ranjo mi amor saca la estera, que con ella pasó la borrachera Ay que tú me tiendes la estera, ay que tú me sacas la estera Ay que tú me tiendes la estera, ay que tú me sacas la estera Ven como ranjo bastante ron bebé, saca la estera que ya quiero dormir Ven como ranjo mi amor saca la estera, que con ella pasó la borrachera Ay que tú me tiendes la estera, ay que tú me sacas la estera Ay que tú me tiendes la estera, ay que tú me sacas la estera Señores llegó la hora, mi mujer está de barco, lleva casi media hora Y el doctor no sale del cuarto Llegó el viaje esperado, lo que tanto había negado, al fin Dios me lo otorgado Señores salió el doctor, viene un poco sudoroso, su hijo nació varón Señor, el granote y muy hermoso, que Dios me alumbre el camino, en su cargo caminar Y que guíe su destino, por la luz de la verdad Nació varón, nació varón, su hijo es un niño hermoso y granote señores Nació varón Aperolín Aperolín Te aconsejo que no cruce por esa esquina de frente Te sale un desalmao y te porta de repente Te darás como un guillapo si tú te la das Mejor salva tu pellejo si quieres llegar a viento Te cuidao, pabalao, dejarás de estar pelao Deja la churria en chupita y hasta la que te quita Dale caso al delincuente si te brinda de repente Salta, camina, carepato, no hagas problema porque te mato Salta, camina, carepato, no hagas problema porque te mato Llévame con esa negra, buena moza y sabrosona Esa que estaba en la fiesta de la choca caderona Salta, camina, carepato, no hagas problema porque te mato Salta, camina, carepato, no hagas problema porque te mato Salta, camina, carepato, ¡ay, ay! Sal por Dios mujer que yo te acoso Y que ando buscando tu cariño Deja la duda que te atormenta Tú eres la verdad de mi destino Mis penas viejas las canto Mis penas nuevas las lloro Mis penas viejas las canto Mis penas nuevas las lloro Siempre vivo agradecido de las cosas bellas que me da la vida Te he encontrado en mi camino Eres lo más hermoso, eres lo más divino Y viviré, me cautivo Y a mi tristeza hace tiempo que la perdí Tu dulce voz que habla de amor Refleja el juego que tienes dentro de ti Tanto que te canto, tanto que te lloro Y no sales de tu enoja Te beso en la frente, te beso en la boca Y siempre cierras los ojos Tanto que te canto, tanto que te lloro Y no sales de tu enoja Te beso en la frente, te beso en la boca Y siempre cierras los ojos 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 Una tremenda mirada Y te saqué, mamacita Y te saqué Y te saqué la verdad Y más nada ¡Upa! ¡Vuelve a travesar! ¡Oye de grande! ¡Oye de grande, upa! ¡Oye de grande! ¡Oye de grande! ¡Oye de grande el pensamiento para nada! Y no te cabe Y no te cabe Y no te cabe La verdad que te quedaba ¡Ajá! 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 Y mi espina tiene el gallito pelado Pobrecito su gallito mítico valiando el jato ¡Uepa! Rebolea, 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 rebolea pico ¡Suscríbete al canal! Yo tenía mi cafetal, era una tierra muy generosa, envidia de toda la vecindad Pero la verdad, apenas daba para la yuca y educar los pelados Hasta que llegó un tipo gordo y muy bien trajeado que no se quiso identificar Y me convidó a una parranda para proponerme un negocio muy bueno Todas las noches yo vi pasar billetes verdes en cantidad Muchas mujeres mucho aguardienta y que vida fácil sin trabajar Todas las noches yo vi pasar billetes verdes en cantidad Muchas mujeres mucho aguardienta y que vida fácil sin trabajar Ay, qué demonios cultivo, cultivo como Si yo ponen la semilla y yo el abono Ay, qué demonios cultivo, cultivo como Si yo ponen la semilla y yo el abono Fiel surtidor de Hidalguía Manizales ruborosas bajo tu cielo de rosa Canta el viento tu hidalguía Tan dulce es la tira mía De tu belleza preclara Y antes de que yo te amara Mi corazón te quería Música Hay manizales del alma Hay manizales del sueño Con dos anzales del alba Gorda tu prenda mis sueños Hay manizales de plata Hay manizales del niño Prende a tu cuello de nacar El collar de mi cariño Hay manizales del sueño Hay manizales del sueño Hay manizales del sueño Mi vecina tiene el gallo pelado Ella se encuentra muy triste Ni una pluma le han dejado Ve ahí Revolía 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 Francisco el Matemático Rebolea, Reboleate Francisco el Matemático Rebolea, Rebolea, Reboleate Francisco el Matemático Rebolea, Reboleate Francisco el Matemático De noche no duermo, mi mujer tampoco Metiendo toda la noche en el horno los bizcochos De ahí revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé muy triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Denota la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Denota la razón de no encontrar tu amor Largo camino yo recorrí Pensando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Y aquí me quedé muy triste 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 Y esa linda camellia, que se quedó sin alma, que no comprende nada Eres sin duda tú, ese que por ser bueno, lo tiran a la nada Y que no cree en la fama, ese soy yo Esa de ojitos verdes, y que se cree la dueña, de todas las miradas Yo entenderá el amor, que diferencia sería mi vida si me quisieras Y que tus labios me dieran toda tu juventud Si me dejara cambiarte un poco y hacerte buena Entonces si buscaría los ojos que tienes tú Música Es muy triste tener un amor viviendo en lejanía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando Con quien estarás disfrutando El tiempo que vivo sin ti Mis noches son largas pensando Con quien estarás disfrutando El tiempo que vivo sin ti Mis noches son largas pensando Mis noches son largas pensando Con quien estarás disfrutando El tiempo que vivo sin ti ¡Ai, hombre! ¡Ai, hombre! ¡Ai, hombre! La otra tarde en el parque, una pareja vi Con sus trenzas la niña, juzgaba con su amor Recuerdo a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Recuerdo a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Primer amor nunca se olvida, primer amor de corazón Primer amor, tristes recuerdos, es una ilusión Del primer amor Primer amor nunca se olvida, primer amor de corazón Primer amor, tristes recuerdos, es una ilusión Del primer amor Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Sería nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor, compadre Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Sería nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Negro fuera el día, negro fuera el sol Negro la mañana, negro el abogado, compadre Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Sería nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Pin, 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 pin Oye, ¿y sabes por qué? Porque Abogado tiene un lunar blanco, nosotros lo queremos Nego, Nego Oye chico, tengo tres días que no pongo Esa boca de me va a dar comienzo, no tiene un banco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cabecito, acércate más Como nos duele cuando sabemos que ser amado nos quiere Pero hay razones que no insisten y no puede Demóstranos que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando te sientes más cerca de esa persona Cuando respiras su mismo aliento su aroma De esos brazos tú duermes sueños y abruras Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momento de aquel querer Si ya nunca volverá Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momento de aquel querer Si ya nunca volverá ¿De qué vale recordar? ¿De qué vale recordar? ¿De qué vale recordar? Pon el tornillo a la máquina Púntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo Música Pon el tornillo a la máquina Púntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo Oye mi cumbiambera Música Música Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Música Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Música ¡Ay carajo! Que te vuelvas con la maiceta del carajo Música Cinco ollas de chicha tengo Pal bautizo de María Con batata en la fermento Pero la tapa está en escondida Ay mi vida Pásame la tapa mi negra Va a tapar la olla mi amor Ay dame la tapa mi vida Va a tapar la olla mi amor Música Las tapas están en el suelo Se me han ensuciado solas Ahora me pide mi negra Que las lave con jabón de bola Y mi vida Ay dame la tapa mi amor Más tapas la chicha mi vida Ay dame la tapa mi cielo Más tapas la chicha mi amor Música Esas si son tapas Música Mi negra tiene la chicha El viernes para un ratón Pal bautizo de María No tiene plata Pa' comprar ron Ay mi vida Pásame la tapa mi negra Pásame la tapa mi negra Pásame la olla mi amor Ay dame la tapa mi vida Pásame la chicha mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!